un poco en dinero y 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 hay gente que pregunta donde estaba Pacolet Pacolet fácil yo le voy a contestar ahora porque yo hable con Pacolet Pacolet no estaba retirado Pacolet Pacolet eh el Señor Jesucristo le hizo un llamado Pacolet acogió al llamado buscó del Señor el Señor le dijo estás en mi casa pero sabemos que tú haces música para el mundo Pacolet le hizo un homenaje al Señor Jesucristo todo un éxito bien lo lo promoví en las emisoras eh hizo media tool lo promoví en las redes nosotros lo que nos llaman impío acogimos el tema porque fue un tema cristiano bien bien chévere bien lindo vino con una bomba pero Pacolet se ha mantenido trabajando tuvo de gira dos veces este año por Europa tuvo en Argentina tuvo en Chile fue a los Estados Unidos y está aquí en República Dominicana y hoy nos recibimos en suena ¡Santo! ¡Aplausos! 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 Aquí estoy de mi live, de mi list. Saludo a todas las repúblicas, todos los que lo están viendo en Europa, todos los que lo están viendo en United States, todos los que han estado juntos. En los estados juntos. En los estados dominicanas. Supremo. Los pedicotecas arrancaron ya. Supremo. El viejo Moreta también. Supremo, Patole te manda saludos, que pa' usted un tema nuevo, que le dé a los que se pegaron. Mi promesa. Y que cuando tú quieras, Juntarte con nosotros que te junto Ahí lo está saludando Jake y Valga Aquí suena el to Aquí suena el to Maestro, mira ahí dice Supremo, he venido para mí Yo lo tengo Ah, que no tiene, está vivo Bueno, este es maestro Yo quisiera que usted Ayude a Jake y Valga Que a gente le hace parte de su peso Esta vez se olvida De las iglesias importantes Las parturas no esperan Y él siempre es muy responsable Pero yo siento que el amor Se está apagando Y que algo se está acabando La pasión se come el lobo Y ella quisiera decirle Y ella le quiere decirle Que la reparta un peso Que le dé la goza Y él la haga sentir Como cuando era su novia Que le haga retalle 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 ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Señores, ese tema, un himno nacional aquí, ese tema asustó a chiquillos. Asustó, asustó a Alex Mato, asustó a Revolución, asustó a los salseros, asustó a los salseros. Es algo que yo debo confesar, hay que darle honra a quien honra merece. Debo confesar que ese señor, que ustedes ven ahí, mírenle la cara, Gato Promotion, me agarró en un momento donde yo estaba solo con el disco debajo del brazo, y le dije, Gato, ¿y ahora qué hacemos? Me dijo, sencillo, cálgame atrás. Y vamos arriba. Y me acuerdo que me llevó a todas las asociaciones de DJ, y pautamos la canción El Beso, y tres meses después, le hace falta un beso, gracias a Dios y a ese caballero, que me apoyó desde el principio hasta el final, se convirtió en el tema número uno. Y así lo hizo con el tema Te Quiero, y con todas mis canciones. Queremos casi todo, primero a Dios, y después al Gato Promotion. Señores, 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 acorde a un hombre de fe. ¿Qué es cierto? Ese tema, recuerden lo que Paco le dijo, como que el tema, digo, déle un diez besito más y usted verá. Un mes después, nominado a los premios soberanos. ¿Cómo? A los haters que nadie... Wilson Martínez, Wilson Martínez que está en Ciclorea, saludos. Había unos haters que no creían en que el tema comienza. Así es, así es, así es, así es. Como que hay un hater por ahí. No, ese no es un hater, es un iraquí. Y le callamos la boca cuando dijeron, nominado a los premios soberanos, le hace tanto un beso Paco. Señor, yo quiero hacerle más de preguntitas. Checo, háganlo aquí, que me está haciendo incómodo. Yo quiero hacerle más de preguntitas. Quiero hacerle más de preguntitas. Quiero hacerle más de preguntitas. Quiero hacerle más de pistola por ahí. Maestro, me voy a ponerlo. Me voy a poner mi promesa. Eidy. Saludos para Eidy, que nos está viendo. Eidy, el novio. Manuel, viene el martirito. Ay, me... Déjame decirle, mujer, que estoy aquí en un programa. Un programa online que se llama Suenan Toys. Este grupito de cine. Suenan Toys. Maestro, maestro. Este programa, la última, la última competición que tuvo, puede 3.600 personas que lo vieron y lo compartieron. Porque aquí medimos los ratings. Aquí medimos los ratings. Nosotros ahora mismo estamos online, pero ustedes lo están viendo una cantidad de personas en todas estas redes. Maestro, quiero hacerle una pregunta. Viene la pregunta. ¿Cómo se equivocó mi hermano y tocayo, Víctor Ruay? Mi hermano y amigo, Chino Vende. ¿Habrán pensado que usted estaba de gira para Europa y Estados Unidos? Porque usted para viajando. ¿Cómo se equivocaron y no le hicieron un llamado para que usted tuviera una participación dentro de lo que fue el evento que organizó el Ayuntamiento de la Provincia de Santo Domingo, Alfredo Martínez y el diputado, el diputado... El callero. Sí. Ay, ay, ay. Alfredo Martínez. Que organizaron, o sea, el evento que tuvo una buena aceptación del público. Yo estuve por allá, que fue el homenaje a Johnny Pacheco. ¿A usted no se le llamó? No, no, no. Yo dije allá, Paco, le falta aquí. No se me llamó. Y de verdad que, honestamente, yo no... ¿Sabe qué gato? ¿Cómo soy yo? Yo no me enfado por nada, ni le reforzo nada a nadie. Faltó un manejo. Lo único que yo puedo decir es que ellos sabrán lo que hacen. Yo simplemente estoy donde le llaman, ¿no? También no he estado presente en algunos eventos que hacen aquí, pero tú sabes que aquí todo obedece a un rumbo, tú sabes, que todo siempre está dividido. Yo creo que a ustedes deben de tomarlo en cuenta, porque usted tiene un repertorio que el público se goza, el respeto del público, tanto en la discoteca. Usted, cuando yo vea, no vea actividades que usted tiene en discoteca, ya con la banda, ya sea apoyando un DJ. Siempre que usted canta, te quiero, le hace falta un beso, demasiado amor. El público no deja que usted cante, sino el público canta por usted. El público te canta por usted. Bueno, Gato, yo le doy la gracia a Dios por eso, por el cariño del público, que es lo que más me interesa, pero no puedo lidiar con, con lo, con, qué sé yo, con las decisiones que toman otras personas que realizan eventos, o sea, que cada cabeza es un punto, pero yo me partezco trabajando, tú lo sabes, ahora mismo tenemos una agenda fuerte de promoción del tema de mi promesa. ¡Ay, metido en la calle, metido! ¡Ay, metido! Ese tema, el DJ que no está poniendo ese tema, está desactualizado, está obsoleto. ¡Oye, oye, qué lindo! ¡Oye, qué lindo! ¡Cómo comienza ese tema! ¡Canta esa maria, mi chica! ¡Prende el video! ¡Un conmigo sabrá comprender! ¡Solo por esta ocasión llegaré del lado esto de... ¡Es tu amigo! ¡Yo también te abro mi corazón! ¡Conmigo a ti, mi amor! ¡Tengo enamorado de alguien que conoces bien! ¡Y quiero pedirte un favor, se lo hagas saber! ¡También si se lo cuentas tú! ¡Cuándo te creas! ¡Al fin me creas! Ayúdame por esta vez Hazlo con lo nuestro Tú eres Y mejor a mí De tus manos yo dejo Tan solo dile lo que siento Cuando la vean Que yo les veo Dile que me ha hecho El hombre más feliz del mundo Ay, que siquiera Un segundo Dile que cuando estoy lejos Solo en ella pienso yo Y que acabas de contar Para mí una vez Y te quedas más De una mentira Que la amo tanto Aunque a veces no se lo diga Dile que voy a seguir Y una respuesta Siento el poder De amarla un cuarto de invierno Y se reemplaza Y se reemplaza Y se reemplaza que le tiene mucho cariño y mucha presión yo te bendiga hermano mío yo te bendiga, éxito le mando saludos a Juan Vuelve saludos, tremendo la ha puesto en la chica dice que quien escribió este malarrosa o contésele al público bueno, ese tema es una adaptación es un tema que yo no sé quién lo escribió es un pobre es una balada es una balada es una balada Pacolet Pacolet dice Díaz Supremo que cómo van los proyectos futuros muy bien muy bien anoche tuve con él con el futuro de la sal mi marido no, no que van los proyectos futuros pero déjame decirte hermano que estamos promoviendo ahora fuertemente mi promesa pero también estamos trabajando ya ya terminamos un nuevo tema que viene para el año que viene que está buenísimo letras de un servidor y ya terminamos la más falta mezclar Pacolet va de gira a todo Europa a partir del 15 de noviembre esa gira ya está confirmada así es al 100% con todos los bailes vertidos así es ya estamos en fuerte en lo que es nuestra llegada a Europa y estamos contentos con eso y con lo que está pasando muy promesa de la madre de la calle de la mano de Dani Productions salud salud para José Villa que está ahí Dani Productions está ahí también Dani Productions también salud a Dani Productions míos míos personales bueno va a correr aquí atención Moreno Dani